Recetas de abuelita para que cocinemos con nuestros delantales. No, muchas gracias. Una bolsita por acá. Cuando yo te hablaba del lax, te hablaba del salmón. Ya. Entonces, la idea es que vamos a hacer este salmón con unos secretillos que después te los voy a comentar. Ya. Pero además, tú ves que ahí están las manzanas. Sí, pues. Porque vamos a hacer también con las manzanas un mousse, un puré de manzana. Para agregárselo al momento de comerlo el salmón, que va a ir acompañado además de unos champiñones, con una salsa blanca, pero con los secretillos propios, ¿no? ¿Me quieres ayudar tú? Sí, pues imagínate. Ay, qué tierna. Así es re fácil cocinar entonces. Es que es lo entretenido cuando lo cocinas. Entonces sigue tú. Mira, en una de esas, cuando yo era chica, me acuerdo que quedara... Con el tomate también. Exactamente. Bueno, y la idea entonces es que justamente la gracia del mousse es que tienes que tener la posibilidad luego de cocerla, pero le echas azúcar rubia, no cualquier azúcar. ¿Por qué razón? Porque queda con un sabor distinto. Queda como más acaramelado, por decirlo. En la cocina yo me voy dando cuenta que tiene que ver con determinados secretos, con determinados ingredientes y también con la manita de preparar. Así es. Entonces es azúcar rubia, aquí tenemos canela y clavo de olor. El clavo de olor, mira qué rico. Me encanta. Ahora, hay que aprovechar de decirte otro secreto. Si tú el limón lo partes, voy a hacer aquí una maldad, porque el limón lo vamos a usar para echárselo en el salmón. Pero esto es como para el ambiente también, ¿eh? El limón lo clavas con clavo de olor. Le pones, qué sé yo, varias circulitos y lo dejas en un platito por ahí. Y te queda un olorcito para tu casa rico. Exactamente. ¡No! ¡Qué cosa más buena! Y limpia el ambiente y todo. El limón con también el vino en agua. Te voy a copiar que es secreto. Me encantó. Muy rico. El salmón, además de ir acompañado con el mousse, va a ir acompañado con papas chilenas. Esta papa tiene un sabor muy de nuez, por ejemplo. Sí, sí. ¿Te fijas? Estas son más dulcesitas. Estas son más dulcesitas. En fin, son distintos sabores. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que vamos a hacer estas papas acompañando al salmón exactamente en estas mismas condiciones, con piel. Perfecto. ¿Ya? Pero aquí hay otro secreto, que no todo el mundo a veces lo conoce. Que no solamente permite reducir el gasto energético, sino que permite que la papa se cuesta más rápido, pero que concentre su sabor. Y que tienes que echarla al agua hirviendo. No poner la papa con el agua fría. ¿Y los champiñones? Hace que entonces la mezcla del sabor alemán, que tiene que ver con el champiñón y con la crema, los alemanes son de mucha crema también, se mezcla con estos sabores más nuestros. Y aquí, como estos tan, tan buenos, voy a aprovechar todo. Siempre hay que aprovechar todo. Fíjate que eso que acabas de decir, Carola, nuevamente me recuerda a los alemanes. Sí. Ellos sufrieron la guerra, desde luego hizo sufrir al mundo, porque Hitler fue brutal. Sin embargo, seguimos, ya. Los alemanes sufrieron mucho la guerra y es algo que la historia no lo ha mostrado. La humanidad no lo conoce tanto. Tú estuviste en Berlín. A mí lo que me gustó mucho de haber estado en Berlín es que cada esquina, cada lugar te recuerda lo que sucedió. Y eso me parece fundamental. Yo me paraba en un semáforo y veía, decía, aquí murió tal familia, aquí. Es como, te recuerda lo que se vivió. No es como que, ay, no, aquí no pasó nada. Y eso es súper importante. La memoria. La memoria. Dicen que una nación que olvida su pasado vuelve a cometer el error, ¿no? Bueno, exactamente, ellos han sido súper responsables en ese sentido. Oye, ¿y cómo lo hacías cuando tú llegaban a la embajada y ya, pues, arreglo esa parte que uno dice que las embajadas, que uno cometa rico, tanta vida social, no están así. Más que tenías que batirte las tú ahí. Yo ahí tengo que confesar una cosa. A mí nunca me gustaban estas cosas de los famosos cócteles que uno iba. Claro. Porque, además, lo sentía como plástico. Y algo que me molestaba es que yo conversaba con alguien. Entonces, ponte ahí, yo estoy hablando contigo, pero hablo contigo y miro para allá. Y miro para allá. Entonces, ¿quiere hablar conmigo o quiere...? Ah, no, porque está ahí la no sé cuánto. Exacto. Todo es como... Claro, entonces, parece que aquí es cortito. Y después me di cuenta que esto que se supone que en las embajadas hay como glamour de una vida, de copas y esto, son los espacios de encuentro. De la conversación directa y humana para ponernos de acuerdo para que nuestros países confluyan tras determinados objetivos. Una mujer embajadora normalmente no cuenta con la señora, que es la que le ayuda a hacer todo este trabajo. ¿Tú estabas ahí haciéndolas todas? Ah, claro, yo me acuerdo que la primera vez yo dije, ah, voy a ir, la primera recepción. Entonces, yo juraba que iba a llegar a la casa a tal hora a prepararme para leer los documentos que tengo que leer, cuáles son los objetivos de este encuentro, con quién voy a hablar, dónde lo voy a sentar, voy a juntar a uno con el otro. Ya, llego a la casa y yo dije, ya voy a ir a ver mis papelitos. Y abro la puerta y siento olor a cocina, a comida. Chuta, digo yo, no, a ver, entonces me pongo a abrir las ventanas, qué sé yo, veo, y claro, que eso es típico mujer, aquí hay polvo. Vamos sacándola limpia. Bueno, cuento corto. Es que está sedaceo por toda la cama. ¿Raspiré? Claro. Miró la hora, me fui a duchar, me arreglé el pelo, que si yo alcancé a leer un par de cosas, miró la hora, ya había que ir a recibirnos. Y mientras estábamos conversando con la gente, el aperitivo y toda la cosa, de repente me doy cuenta, fulano de tal que tenía que venir no ha llegado, y a ese hay que sentarlo de acuerdo al protocolo, en tal parte. Entonces, yo y corría, quien está, miraba, no, no ha llegado a cambiar las tarjetas. Lo más entretenido que hay, pero ha agotado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver el tema de las manzanas para poder hacer el puré, porque eso nos va a tomar más tiempo. Y ahí le vamos a echar los ingredientes, las manzanas ya las dejamos allá. Luego vamos a hacer los champiñones. Ya salteados. Salteados. Y las papas las echamos a cocer en la vuelta. Ya, ya. Gracias. Vamos a echar las manzanas ahí. La azúcar rubia. Esencia de vainilla. Mira, ahora ya está crujiendo, ¿ves tú? Un poquito de sal. Las manzanas están... Todavía quedan un parcito que todavía están flotando, pero ya se van a cocer. La mayoría se fue al fondo. Maravilloso. Entonces, con esto, después lo vamos a convertir en puré. Estamos casi listos. Muy bien. Los champiñones todavía tienen que seguirse cocinando. Y ahí los vamos a dejar un ratito. A lo mejor le voy a pedir a mi marido que me venga ayudado aquí. Y las papitas que sigan ahí. Entonces, te quiero invitar a otra parte ahora. ¿A dónde? Lo que pasa es que te quiero mostrar una cosa que le estoy preparando, porque van a llegar mis nietos en el rato. Marcos con fotos de ellas. Ya. Porque tenemos tanto que al final, un día decidí sacar todas y empezar a ponerlas de nuevo y no las de nuevo. Y ahora tenemos las fotos con los nietos. Para ser más equitativa. No hay preferencia aquí con mis nietos. Tienen que estar todos por igual. Así es. ¿Cuántos nietos son? Trece, Cristian. Trece nietos. Trece, de los cuales ocho provienen de Jorge y sus dos hijos. Y los ocho provienen de mis tres hijos. Pero además hay una bisnieta. Una bisnieta más encima. Ay, qué bonita familia. No sé cuándo se ve de tantos años. Ay, qué bonita familia. Hay que paterirlos a todos en fotos. Hay que hacer selección. Oye, ni te explico si he trabajado mucho. Aquí está la Filipa que va a venir más rato. Aquí está la Nuc que viene más rato. Y viene Noy. Pero además Noy tiene a su primo, que es el último nieto que es hijo de mi hija más chica. El hijo de mi hija que lo tuvo con COVID. Oye, qué duro momento de ver si eso. Fue fuerte, fue muy fuerte. Estábamos muy asustados. Pero a Dios gracias a todos salió bien. Bien, salió un niño maravilloso. Que aquí está nuevamente. ¿Ventran? ¿No es cierto? Esta es la cata. Y esta foto, si tú te fijas, aquí está toda la familia. La última Navidad que pudimos pasar juntos. Antes de... Porque es cuando estalló el COVID después. Y ahí están todos, menos nosotros. Aquí están los hijos y los nietos. También el hijo mayor se enfermó de COVID, pero Dios gracias tampoco fue tan grave. A nosotros no nos ha pasado nada. Pero ya llegará el minuto de juntarnos. Estamos preparándonos para eso. Y nos queda la última fase. Ya, me encanta. Te cuento. Cuénteme. Entonces, aquí tenemos los camarones. Ya. Que tiene también su particularidad, ¿no? Ya tenemos listo lo que ya hemos cocinado recién. Las patitas están cocidas. Las patitas ya se... Papitas ya se cocieron. Estas cebollas me aparecieron. Estas cebollas aparecieron ahora porque vamos a poner... Vamos a hacer una cama de cebolla y de tomate para poner el salmón encima. Y al salmón le vamos a poner cúrcuma. Qué maravilla. Amo la cúrcuma. Bueno, chat, masala, que es una especie india. Sí. ¿No es cierto? Y esta que son especies francesas que... Bougué gadmi. Ya. Acá, por ejemplo, ¿tú siempre le pones estas? Varios probados. Ya. Varios, bueno. Pero esto fue lo que yo descubrí hace mucho tiempo. Entonces, hay una mezcla ahí. Esto tiene que ver con Francia. El salmón tiene que ver con chile. La cúrcuma, que no me va a faltar. Para todo. Mira, es como un poquito dulzona. Entonces, agridulce. Hasta aquí llevo yo. Porque todo lo que hemos visto tiene que ver con la mitad, el 50% de esta casa. A mí... Aquí viene. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, igualmente. Igualmente. No nos podemos salvar de abrazos. Ay, no lo sé. Hay que respetar la normativa. ¿Te das cuenta que cuando él hace algo es profesional? ¿Y esto es siempre? Es una cosa así como que... Bueno, cuando... ¿No te entras a la cocina y te pones así tu vestuario de cocina? Bueno, antes que todo agradecerle la invitación para colaborar. Ahora, en mi calidad de chef de larga data y larga experiencia... Me imagino. Sí. Actúo siempre profesionalmente. Por lo tanto, tengo que estar adecuadamente presentado. A la altura. A la altura de la situación. Así que espero poder colaborar. ¿Le gusta cocinar? No, me colabora muy bien. No sé, yo también. Cocina en lugar, ¿no? Y yo también. El humor es algo que siempre está. Y el humor tiene que ver también con innovar. Sí. Entonces, usted se va a encargar de los camarones, entiendo. Muy bien. Se va a encargar de una parte que es muy importante para mí. ¿Qué? Que a mí no me gusta llorar con las sueñas. Lo primero es humedetarlos, tanto con un poco de vino blanco, una pizca de sal, pimienta al gusto, el limón que se pone después. Voy a proceder a iniciar el proceso de corte de la cebolla. Lo voy a dejar hasta ahí para continuar. Y el tomate también debe ser cortado en pequeñas rebanadas muy finas, ¿no? Voy a dejar una demuestra. No, todo normal, no es problema. ¿Puedo seguir? Claro. Bueno, encantado. Muy bien. Ya, pues, Carola, ¿viste? Ya tenemos esto armado. La camita de cebolla, después tomate, ahora el salmóncito, veo que... Y la cebolla, además, con mucho aceite de oliva, pimienta, sal, limón, limón. Y eso que tú íbamos a echar recién. La cúrcuma, ¿al salmón le pones sal? No. Ya. No. Porque la cúrcuma y esto le da un sabor. Después el resto, porque queda como agregúce. Me encanta que no cocines con tanta sal. Es importante no usar de la sal. Entonces, aquí le agregamos el chat mazala. Perfecto. Y hacemos un poco lo mismo. Qué rico. ¿Ya? Y luego, burké carni. Me encanta. Encantaste. Y aquí, al final. Oye, pero qué rico, qué especiado, qué... Entonces, ahí, antes de meterlo al horno, le echamos un poquito de vino, pero es una cepa alemana que se llama Gewürztraminer. Perfecto. Y es bien rico. Bien rico. Era estupo, es lo que yo decía. Chilena, pero no sé pa' alemana, ¿viste? Es linda ella, gracias. Está puesto el horno. Vamos, al horno, ¿cuántos minutos? Bueno, aquí no mucho. Hay que tenerlo con el horno caliente. Ya. Pero yo te diría, hay que estarlo observando y vigilando. Catorce minutos. Porque la gracia es que el salmón no se reposa. A ver, acá están los champiñones, ¿cierto? Los camarones. Sí. Con crema. Crema. Sal. Sal. Pimienta. Ya. Y bueno, con esto ya estamos como listos para tener esta salsita, ¿no es cierto? Aceite caliente. Ya. Metemos las papas. Y ahí viene otro toque. Azúcar morena, además de sal. Y ese toque, ¿eso es el final? Eso es el final. Mira, qué cosa más buena. Para poder entonces dorarlas aquí. ¿Tení otra cucharita? Ay, que como este sartén es gordito, no hay problema. Vamos a hacer una pequeña mezcla ahí, si te parece, ¿no? Entonces, las damos vuelta. Papitas lindas. Las papitas lindas. Nuevamente un poquito de pimienta y sal. La pimienta siempre es buena porque la pimienta reemplaza la sal, ¿no? Sí, completamente. El azúcar. ¿Cuánto azúcar? Es que esto pongo una cantidad, una media tacita, sí. Mira, yo nunca había comido unas papas con azúcar. Ya las vas a comer. Huele. No, qué maravilla. Yo creo que faltan todavía sus tres o cuatro minutos. Sí, sí. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que estás? ¿Quién llegó por ahí? Venga, ella ganó. ¿Quién es así? ¡Filipa! ¿Cómo estás tú? Oye. ¿Cómo están ustedes las hermanitas? Ella? Pregunta. Ella se llama Filipa. Mi hija se llama Filipa. ¿La Filipa y la no? ¿Qué edad tiene la Filipa? ¿Cuánto tiene Filipa? ¿Cuánto? ¿Y la no? Sí. ¿Tres? Tres. Vamos a comer en cuanto se termine de hacer el pescado. Tres poquitas más ricas. Entonces vamos a emplatar. Ya, pues. Aquí que tengamos varios colores, ¿te parece? Sí. Aquí como los chefs verdaderos, ¿no? Como tu marido. Con harto humor. Con harto cariño. Con harto humor y harto cariño. Después entonces vamos a poner un poquito de... Mira que quedó bueno. Quedó bueno. Quedó bien bueno. Entonces vamos a poner ahí. Y un poquitito más arriba. ¿Ya? Luego vamos a poner un poquito los camarones. Aquí vamos a poner un poquito de base. Ya. Para luego poner los camarones con los champiñones y la crema. Que lo dejamos como una camita ahí, ¿verdad? Acá tenemos una mezcla de sabores, ¿no? Aquí tenemos que escarbar lo que teníamos de cama con el salmón. Ya. Entonces acuérdate que teníamos una cama que era... De cebolla y de oliva. De cebolla, oliva y tomate. Y vino también. Y vino. Entonces... Gracias, Carola. Aquí en el costado vamos a poner la cebolla, el tomate. Y si te fijas aquí hay un poco de cúrcuma incluso. Eso se me pasó a mí. No, está súper bien. Con el tomate. Ya. Ya. Y ahora entonces vamos a ver cuál es la presa que queremos poner. Esto va a ser el plato para que tenga más hambre. ¿Me pones tú los camaroncitos chilensis? Unos dos. Como usted quiera. Ahí está. Total, tenemos hartos ahí. Mira qué cosa más linda. Me encanta. Huele rico. Se ve bien. Una mezcla de sabores ya muero por probar esto.